hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda tribus con el título juicio final esta es una banda proveniente desde la ciudad de cuenca ecuador formada en el año 2012 y para este 2022 nos traen su tercer álbum de larga duración en cuanto a lo que es estructura de este material tenemos aquí 14 tracks y una duración de 56 minutos álbum lanzado por la green revolution productora colombiana en cuanto a lo que es con formación de banda tenemos aquí el señor adrián calle en la voz jonathan jara en las guitarras pedro astudillo en los teclados juan pablo jara en el bajo y tito bravo en la batería en cuanto a lo que es propuesta musical que nos presenta esta banda es heavy metal melody realmente que es bastante pero bastante interesante lo que nos muestra aquí esta banda y que ciertamente si es que uno pues se pone a escuchar sus anteriores obras va a notar pues un crecimiento una evolución no sólo obviamente en el aspecto de lo que es la producción sino también el aspecto de lo que es composición y si lo que es producción déjenme decirles desde el vamos que es realmente muy pero muy bien lograda es una producción donde uno puede disfrutar muchísimo en cada momento cada instante lo que nos muestra aquí esta banda este es un álbum que es conceptual que justamente lo que busca es contar una historia de uno de los conflictos más grandes entre lo que es dios el creador y el hecho de haber expulsado a lucifer del cielo entonces más o menos de eso es lo que se trata este material todas las líricas van a ser obviamente en lo que es el español y definitivamente empezando desde lo que es las vocales déjenme decirles que tenemos aquí un fenomenal trabajo por parte de este vocalista ciertamente hay que decir que tiene estas dosis de lo que es la rudeza no es son vocales obviamente limpias pero que logran tener estos momentos no estas texturas que son importantísimas para llamar tu atención y que son muy pero muy heavy metal eras o sea esto se disfruta muchísimo a cada momento plenamente enfocadas a este género musical y también lo que es del aspecto lírico pues uno va a poder percibir claramente lo que la banda pues quiere contar la historia que nos quiere mostrar aquí una de las cosas también que es muy importante de resaltar es que este material consta de varias colaboraciones en cuanto a lo que es vocalistas por ejemplo vamos a tener en la canción conflictos la colaboración del señor mauricio calle él es uno de los mejores vocalistas de lo que es el heavy metal de este país del ecuador su banda es bajo sueños de igual manera una de las bandas pues más reconocidas a nivel nacional y definitivamente eso se agradece muchísimo no vamos a tener igual vocales femeninas en canciones como por ejemplo consecuencias en la mismísima canción conflictos también podemos apreciar ese tipo de vocales y se nota ahí el trabajo esmerado que ha tenido pues esta banda en incrustar estas colaboraciones no muy llamativas y que ciertamente te van atrapando no al ser un trabajo que es largo vamos a poder pues siempre agradecer de que existan este tipo de variantes en lo que es las vocales y eso pues se nota cuando tú vas escuchando cada una de las canciones pues van apareciendo justamente estos detalles no por ejemplo las canciones que les había comentado donde aparecen estas colaboraciones son prácticamente una balada son canciones súper tranquilas donde ahí se aprecia pues unos piano y eso le realza mucho más al álbum le dan un plus importantísimo y otro de los aspectos importantes de resaltar de este material es lo que es las guitarras que de hecho son ejecutadas por el señor jonathan jara que realmente es un excelentísimo guitarrista de hecho yo tuve la oportunidad de verlo tocar conjuntamente con la banda vasca es una de las bandas más importantes también de aquí del ecuador en lo que es el heavy metal él reemplaza a su hermano que dejó lamentablemente la banda y se nota que es un extraordinario guitarrista aquí en su banda tribus pues se nota la calidad de músico que tenemos porque la elaboración la construcción de cada uno de los riffs son realmente fascinantes son riffs muy apegados obviamente este heavy metal pero que son contundentes que son potentes que te dan toda esa fuerza no son muy fuertes estos riffs y más que nada son bastante dinámicos hay mucha dinámica y mucha técnica aquí expresada en cada momento de el álbum se nota claramente pues los arreglos y ni que hablar de lo que es los solos los solos son buenísimos espectaculares una ejecución magistral de este músico y eso aún mucho más le da un realce adicional a lo que es la música porque no estamos aquí percibiendo algo que sea simple para nada aquí todo va a ser bastante complejo y obviamente en cada una de las canciones ya sea con lo que es las guitarras acústicas en los momentos que son pues tranquilos también vamos a poder apreciar pues ese detalle un trabajo del bajo que de igual manera se aprecia bastante bien es bastante ponchado se escucha potente le da mucha más presencia a la música y también lo que es el aspecto de los teclados que déjenme decirles que es uno de los componentes más importantes que tiene este material y la propuesta musical de esta banda tribus porque tienen muchos tonos son realmente al igual que las guitarras muy dinámicos vamos a tener diferente tipo de tonalidades por ahí pueden aparecer un piano bastante triste en los momentos de las baladas también en momentos donde pues están en velocidad todo lo que es los rips la batería ahí se junta también lo que es los teclados le dan un realce muy pero muy bueno a lo que es este heavy metal melódico le da una presencia no le da también ese aspecto de ser llamativo que te atrapa muchísimo es decir este tipo de materiales se agradece que incrusten estos elementos de lo que es los teclados para nosotros poder disfrutar aún mucho más de este material le dan inclusive un toque mucho más de sofisticación a la música y prácticamente va a estar presente este elemento durante todo el trabajo un trabajo también de en cuanto a lo que es la batería que es excelentísimo un gran manejo del doble bombo y ahí es cuando uno agradece que tengamos una producción que esté al nivel de lo que la banda nos quiere mostrar de lo que la banda nos quiere proponer nosotros poder disfrutar al máximo cada detalle cada instante como la banda fue creando cada una de las canciones y que le da ese toque no de la rudeza la fortaleza la velocidad y la plena contundencia que debe de existir en un heavy metal que sea de nivel y que también tenga propuesta es un disco que si se justifica que sea casi de una hora un disco largo una excelentísima elaboración un gran trabajo de composición de cada uno de los músicos también el hecho de tener estas colaboraciones realmente que ayudan muchísimo a realzar y darle mucha más calidad a este material de lo que ya de por sí lo tienen muy variados los rips muy variados los momentos los momentos de baladas los momentos que son rápidos de mucha verticalidad de mucho vértigo no y que justamente estos teclados también le otorgan mucho más ese sentido entonces para mí es un material de una calificación de un 9.2 sobre 10 mis amigos por favor escuchen este disco lo pueden escuchar tranquilamente en la página de youtube de la banda tribus muy digno de destacar en cuanto a lo que es del heavy metal nuestro el heavy metal sudamericano no ya tuvimos un lanzamiento muy interesante por parte de la banda virtual desde lo que es la argentina y ahora ecuador nos lanza un material que es de un muy pero muy buen nivel cada la canción se disfruta muchísimo se nota claramente pues el compromiso la dedicación que han tenido los músicos en elaborar este material canciones que yo les podría recomendar condena mortal extinción y confrontación muy buenos temas cada uno de los tracks pues tiene lo suyo mucha variedad para toda esa gente que es heavy metal era realmente que esto les va a gustar bastantísimo y más nada por un momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima